¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Os traigo un nuevo juego que se llama Fallout Soldier. Os explico en qué consiste antes de comenzar, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis del juego de 60 segundos? Vale. Pues es de ese estilo, pero en vez de ser nosotros los que hacen la historia de llevar las cosas al búnker, de elegir quién sale y quién se queda. En vez de hacer ese tipo de historia, nosotros hacemos el búnker y escogemos qué personas van a un sitio y van a otro. Entonces, ahora escoge un número, ¿vale? El 27. Crea refugio, ¿vale? Y explica un poco de qué supervisar. Vamos a encargarnos de supervisar el refugio 27, ¿vale? El supervisor debe ampliar el refugio, ¿vale? Nos encargaremos de ampliarlo y poner salas. Cada sala usa un atributo especial. Es decir, tienes que escoger trabajadores que estén en diferentes partes del búnker. Bueno, ya lo iremos viendo, ¿vale? ¿Veis esto de aquí? Ahora seguiremos, ¿eh? ¿Veis esto de aquí? Esto es el búnker, ¿vale? Pero podemos seguir aumentándolo. Por ejemplo, aquí podemos poner una sala, aquí podemos poner otra, aquí podemos poner otra, ¿sabes? Ahora lo irás viendo. Por ejemplo, asignamos de darles aquí para producir energía, ¿vale? Le damos y creamos la sala para crear energía. Entonces la voy a colocar aquí mismo, ¿vale? Ya está hecha. Y ahora vienen estas dos personas. Seleccionas, lo pones aquí y otra vez esta y lo pones aquí. Se dirigen hacia el búnker. Entran, bajan por el ascensor. Llegan hasta esta sala. Y aquí tienen que estar generando energía, ¿vale? Ahora los moradores están trabajando. La sala empezará a producir recursos. Haz clic en doble sala para mirar con más detalle. Vamos aquí. Si necesitas recursos extra urgentemente, puedes usar el modo express, ¿vale? Para que vaya más rápido. Haz clic en el botón express para abrir el menú express. Gracias, gracias por repetir la palabra express. Mira, pues lo puedo poner aquí, al lado del salón este. Que puede quedar bien ahí. Depuradora. Vale, depuradora es para... Imagínos lo del agua, ¿no? Vale, voy a intentar que las máquinas estén aquí a la izquierda. Lo que genere cosas. Y aquí en la derecha las salas. No creo que al final lo haga así, pero bueno. Por ahora, por tener un orden, que se me había olvidado decírloslo, ¿vale? Podemos multiplicar a los personajes, ¿vale? O sea, está muy bien el juego. De momento, mira, estamos viendo como esta señorita está aquí en el salón. No sé qué está haciendo. Está caminando en la mesa. Puedes enviar un yermo, ¿vale? El yermo, no sé si es el exterior. No tengo ni idea. Si alguien lo sabe, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Que es explorar el yermo. Posibilidades. ¿Puedes dejarme ya de consejos? Que ya sé jugar. Vale, esta es la antena del búnker. Estoy mirando un poco por encima, ¿vale? Por si nos falta algo. Energía. Aquí falta algo. Falta algo, vale. Express. Vamos a que vayan rápido. Vale. Vale, perfecto. Completado. Vale. Completa objetivos para conseguir chapas. Chapas supongo que son como premios. No sé. Los objetivos se muestran en hacer clic en el gono. Vale. No sé qué es eso. Pero producción... ¿Puedes dejarme en paz ya, señor? Gracias. El señor Tintín. A esta mujer la voy a colocar. Aquí, ¿vale? Para que les ayude a... No puedo poner la E. Ah, porque es igual que ese. O no. Nada. No puedo poner la E en serio porque es igual que esta. ¿En serio me lo estás diciendo? Es broma, ¿verdad? ¿En serio? O eso parece. ¿Qué quieren ustedes, señores? Ah, están conversando. Muy bien. Conversen, conversen. Voy a hacer... ¿Qué podemos hacer, chicos? Si ocurre algo, dejadmelo en los comentarios, ¿vale? Que todas las aportaciones van bien. Vale. Y vamos a hacer un alojamiento también. Vamos a hacer otro aquí. Vale. De momento no hay gente que venga, ¿no? Vale. ¿Cómo puedo hacer para mandarle suministros? En plan... Ah, vale. Las chapas... Las chapas sirven para poder crear más salas. Hay que conseguir chapas, ¿vale? Hay que conseguir chapas. Imagino que si yo le subo el nivel, generador de energía, perfecto, express, activar, ¿vale? Esto creo que va subiendo. Si me equivoco, creo que se va subiendo. Entonces aquí tenemos más energía. Vale, amigo mío. Amigo... ¡Date quieto, señor! ¡Señor! ¡Señor! Ahí. ¡A trabajar! ¡A trabajar, señor! Eh... Le velíamos esto. Mejoramos. No tiene suficientes chapas. Vale, también. Bastante interesante. Vale, aquí... Puerta del refugio. Pero esto creo que se puede mejorar, ¿no? ¿O sí? Bueno, sí se puede, pero mejor no... No, no, no. Mejor no toco nada. No nos gastemos las chapas de forma absurda. Express. Activar. Vayan más rápido, por favor. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Muy real, ¿eh? Muy real todo. Increíble. Muy real. Chapas, ¿vale? Son como premios, ¿vale? Tenemos 500 chapas, tenemos 50 más de energía, tenemos... ¡Tío! Mis ojos, mis ojos. Cinta americana militar. Perfecta para un búnker. No puede faltar. El traje de Papá Noel tampoco puede faltar. Pues, por supuesto... Pistola de 10 milí... Reforzada. Está reforzada. Vale, entonces, esto... Este lo suelo, no mandarlo al señor este. Ah, tuvo que mandarlo aquí, ¿no? Vale, 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 vale. Lo voy pillando, lo voy pillando, lo voy pillando. Lo voy pillando. También te digo, me falta aquí... Me falta aquí alguien, ¿eh? También te lo digo como dato. Me falta... Me falta alguien aquí. No sé si hacer otra sala, pero es que tampoco me quiero gastar las chapas así, porque sí, ¿sabes? Porque, a ver... Aquí, express. Aquí... Has fallado. ¿Cómo que he fallado? Plaga de mut... Mutarachas. ¿Qué es eso de plaga mutarachas? ¿Qué... qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Eh, eh. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido ahí? Depuradora. Ok, vale, pues lo voy a colocar... Aquí, ¿vale? Lo voy a colocar aquí para aumentar este tipo de sala. Que esto nos va a venir muy bien. Poca comida. Activar. Sé, sé que tengo poca comida, lo sé. Tengo poca comida. Vale, 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 vale. Espérate. Hay que actuar. ¿Cómo se actúa ante esto? ¡Socorro! Necesitamos ayuda. ¡Help me! ¡Help me! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Puño! Muy bien, así me gusta. No sé cómo lo he hecho. No sé cómo lo he hecho, pero creo que me desecho de los señores esos. Creo, ¿eh? No lo sé. Claro, el problema está en que necesito... Comida. Porque no tengo comida. ¿A qué voy a poner otra? Porque yo creo que es eso, ¿eh? Lo que falta. Vale, ahí está. Paquete de inicio. Vale, ok. No sé lo que he hecho, pero me sirve. Depuradora de agua. Crear. Ampliamos esta. Tienes poca agua, ya lo sé. Lo sé. Voy a intentar que vaya rápido. Por favor. Necesitamos agua. Perfecto. No tenemos comida. No tenemos comida. Así que voy a intentar hacer otra cafetería. No tengo nadie ahí. Increíble. Increíble. Vale, a ver. Aquí nada. Vale, estoy mirando. Vale. Vamos a subirle esto. Vamos a activarlo. Subimos, subimos. Ah, tengo que activarlo cuando me pide. Vale, vale, vale. Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. Puños, puños. Usa esto. Muy bien, se me gusta. Vale. Tenemos tres, casi cuatrocientas chapas. Vale, esto todavía no podemos levelearlo. Vale. Esto nada, porque no hay nadie. Pero lo que voy a hacer va a ser mandar a esta señora aquí abajo. Vale. Por lo menos que haya alguien. Lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Vale, aquí habría que hacer otra cafetería. Vale. Y otro alojamiento. Por lo menos voy a mantener este orden por ahora. Perfecto. La entrada costaba quinientos, si no me equivoco. Así que todavía no lo podemos mejorar. Pero esto. Vale, esto ya lo podemos mejorar. Vale. Energía de momento tenemos. O sea, la luz por ahora no se va a ir. Vale. La luz por ahora no se va a ir. Esto de momento lo tenemos así. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué me haces así? ¿Por qué así? Ah, porque se van a multiplicar, amigos míos. ¿Quién lo sabe que lo dejé en los comentarios? Porque aquí no hay, aquí sí. No tiene sentido eso. Note Capsented. Si yo muevo a uno de estos aquí. Espérate. Vale, voy a mover a este aquí. ¿Vale? Por lo menos que haya alguien, ¿sabes? Y la entrada. Claro, es que aquí me sale que tengo una más. Pero una más de qué. Ah, que puedo desbloquear. Vale, la bodega. Objetos para tener. Vale, podemos tener mascotas también. Vale. Está bien, está bien esto. Está bien, podemos tener mascotas. ¿De dónde sacamos las mascotas? No tengo ni la más remota. Idea. No me lo preguntes. Eso pregúntaselo al juego. Que es el que lo tiene que saber. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos hecho bastante. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete para más contenido. Deja tu comentario. A ver qué te está pareciendo este bunker. Va cogiendo forma. Y nos vemos en la próxima. Chao.